Hola mis niños, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy me busqué a mi escuela a traer mis cosas, ¿ok? Me dieron todo esto, todo esto de aquí me dieron, miren, todo esto de aquí en una cajota Todo eso Hoy vamos a ver qué fue lo que me dieron So, vamos a ver Me dieron mi folder de ahí donde van a estar pues todas mis cosas, ¿no? So, espérenme, espérenme También dieron todas estas cosas de matemáticas Matemáticas Y también dieron estos libros, este libro También este libro Y este libro Pues es segunda parte